Es un hecho que las personas consumen más pescado durante la semana mayor, motivados por las creencias religiosas, los beneficios nutricionales y la reducción en los precios que en esta época del año se ofrecen. En este sentido, grandes son las expectativas de quienes comercializan el producto, y más teniendo en cuenta que las ventas han estado a la baja. Por estos días estamos solos, no hay temporada, nada, está solo, solo, solo. ¿Esperando que se componga ahorita la semana santa? Pues sí, esperando que se componga ahorita la semana santa. Los precios están normales, por ahorita están normales, no está muy caro tampoco. En la plaza de mercado existe gran variedad de ventas que ofrecen el pescado de diferentes tipos y precios, conservando una alta calidad. Pues hay varios precios, la cachama está a 13 mil, el bocachiquito hay bocachico a 16 y hay otro a 25. El argentino está a 16. ¿Cuál es el que más se vende por esta época? Por ahorita todo se vende lo que hay, porque como está de escaso se vende todo lo que hay, pero no hay abundancia, no hay nada. Estamos ahorita en temporada, pero no hay mucha mercancía. Vendedores piden a la comunidad comprar el pescado en lugares autorizados para garantizar una buena calidad. Eso se mantiene en cuartos fríos y todo sale bueno. Ahorita no hay cargas así regulares, nada, puro pescado bueno. Invitar a la gente, don Naín, a que pues venga a la plaza de mercado, a que los apoye a ustedes como comerciantes y a que consuman también el pescado en esta época de semana santa. Claro, invitar a la gente del pueblo que vengan aquí a la mesa de Naín Pavón, que pescado de buena calidad. Tengo 30 años de prestar servicio. Como el señor Naín, decenas de personas en Ocaña sobreviven de la venta de pescado y ante las bajas ventas esperan el apoyo de la comunidad para reactivar la economía durante la semana mayor.